Hola a todos. ¿Estáis pensando en mudaros a Barcelona o a alguna otra ciudad grande? Hoy estamos en Barcelona preguntando acerca de la experiencia de la gente con las mudanzas. También les vamos a pedir consejos para mudarnos a Barcelona. ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¿Dónde vives actualmente? Ahora mismo vivo en Madrid. En Pucherdá, en la zona de Cerdaña y tal, ahí en las montañas. En Argentina, en Córdoba. En Córdoba y cada uno con nuestros padres. En Córdoba, Argentina. No, en Córdoba. Ah, vale, es que acabo de entrevistar a una chica que me dice... Vale. Yo vivo en casa de mis padres, podría decir. ¿Y eso es en Barcelona? Sí, aquí en Barcelona. Hola, vivo aquí en Baud de Saint-Père. Soy de Berlín, Alemania y ahorita en este momento soy en Monsul, muy cerca del centro de Barcelona y sí, estoy viviendo aquí, allí. Vivimos acá en El Born. Acá, en esta calle de abajo. Yo en un hospitalet. Pues actualmente vivo en Granada. Estoy allí trabajando y eso, justo me he pillado un estudio de alquiler ahora. ¿Y te mudaste allí recientemente o has vivido siempre allí? Hace un año me mudé. Un año, aproximadamente. Yo he vivido siempre allí. Yo hace un año y unos meses que me mudé aquí. Yo también hará un año, más o menos. Yo aproximadamente hace un par de tres meses, más o menos. Realmente yo vengo de Argentina, o sea que llegué hace 22 años a España y he estado mudándome durante bastantes lugares en Madrid, así que allí vivo. No, en realidad me mudé porque mis papás me tuvieron en el medio de la ciudad, en el centro de la ciudad y de ahí me mudé a las afueras con ellos cuando tenía cinco años. No, yo y mis padres vivían en Mérida, trabajaban allí. Y yo me mudé para Córdoba, pero era yo chico, tendría dos o tres años, un poquillo más. ¿Y cómo fue la experiencia de mudaros? Muy difícil. Fue complicado encontrar el piso y tuvimos que hablar por inmobiliaria porque si no, no podíamos conseguir nada. Además veníamos de otro país, no sabíamos cómo se arreglaban las cosas acá, pero fue bastante difícil y es muy caro. Fue un poco caótica porque el espacio es un poco pequeño, las escaleras, entrar por aquí es un poco complicado, pero bueno. Ay, no sé cómo decirlo de una forma que ustedes entiendan, yo le digo quilombo. Es como todo un quilombo tener que sacar todas estas cosas y tener que irte a otro lado. A ver, siempre, yo ya había vivido varias mudanzas, en plan yo estudié en Valencia, entonces ya estuve el tiempo fuera, luego estuve Dramus también, pero siempre es un mundo nuevo todo. Al final, llegar a un nuevo sitio y acostumbrarte siempre cuesta, sobre todo, yo creo que lo más importante es hacer amigos, tener amigos allí ya. Es más por necesidad muchas veces, el arte, no es tanto como una cosa que quieres hacer. Tengo que pensar un poco, me gustaría mover aquí, tengo que ver los precios también, para alquilar un apartamento en Barcelona y tengo que ver. En el momento en que decidas mudarte a Barcelona o cualquier otra ciudad hispanohablante, seguro que vas a necesitar comunicarte con el propietario del apartamento, tus compañeros de piso y por ello te recomendamos participar en las sesiones de conversación diarias que ofrece la comunidad de Easy Spanish para plantear todas aquellas dudas que tengas, practicar tu comunicación oral, tu escucha. Y te dejamos toda la información en la descripción y ahora seguimos con las entrevistas. ¿Y cuáles han sido los mayores retos a la hora de mudaros? Sobre todo supongo que, no es mi caso, pero la entrada de un piso sobre cuál es el tipo de fianza, cuántos meses de fianza por adelantado, eso está un poco complicado. Sobre todo para los jóvenes ahora que vienen a hacer una temporada, ya sea en la Cerdaña o vienen a trabajar aquí o lo que sea, es un depósito muy grande que hay que dejar y es complicado. Y en general supongo que poder organizar todo para poder llevar todo de un lugar a otro. Yo diría que el económico principalmente, porque como están ahora las cosas, bueno en mi caso yo hoy estudio y él trabaja, entonces es un poco inviable, pero aunque yo trabajase, entre que los sueldos están un poco así y que los pisos están caros, yo creo que el principal reto sería ese, el económico. Colocar todo, reordenar todo, porque al fin y al cabo tienes que encontrar el lugar perfecto para lo que tienes. El acceso a la calle, uno. Dos, el poder subir las escaleras con las cosas, porque no hay elevador, entonces son muchos pisos. Es segundo, pero en realidad es como quinto. ¿Encontrás el piso y que podamos cumplir los requisitos de la inmobiliaria? Sí, eso es imposible. Es muy difícil, te piden nómina y vos si venís de otro país es imposible que tengas una nómina acá. Te piden un montón de papeles o cosas y no, es muy difícil. Lo mejor es agarrar uno temporal, en ese caso es agarrar uno temporal hasta poder conseguir papeles y agarrar un trabajo y tener nómina y ahí recién, es muy difícil. Mismo gente que vive acá y que es de acá, me dice que hasta para ellos es difícil conseguir un piso. ¿Conocer a la gente indicada? Sí, un poco, buscar y encontrar a alguien que quiera un poco confiar, tal cual. Que quiera confiar en alguien que obviamente es de otro lugar, de otro país. Uf, los mayores retos. A ver, la verdad que no he tenido problemas en cuanto al precio y tal, para mí no me ha supuesto nunca un esfuerzo tan grande y tal. Pero nada, anecdóticamente eso, en Polonia cuando fuimos, me fui a la residencia de estudiantes y teníamos que vivir tres personas en una habitación, una habitación minúscula. Entonces, fue bastante reto, la verdad. No, al final me fui de la habitación, porque pillé una doble para mí porque no se podía, la verdad. Diría dejar atrás un poco el trabajo que tenías aquí y coger de nuevos e integrarte en otro ambiente. ¿Cómo superaste este reto? Es decir, al final conseguiste reacomodar. Sí, pero realmente reacomodo cada cierto tiempo, limpieza de energías y demás, o sea que sí, es bonito. Me gustan los cambios, me acostumbro. Una vez que estuvimos como un mes y medio para encontrar el piso, que por suerte vivimos en lo bueno familiar de ella, y bueno, cuando encontramos la inmobiliaria, encontramos el piso, reservamos todo muy rápido antes que se nos escape las manos. No pudimos ni verlo. Eso, no pudimos ni verlo. No? No, no pudimos ni verlo, porque ya el perder el tiempo de verlo era que se lo quedó a otra persona. No, creo que fue eso, buscar. Sí, dimos las características también. Sí, no, como no darse por vencido al final, era como, bueno, igual hay que seguir, sí. ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere mudarse a una ciudad? Como Barcelona, como Berlín... Tienes que hacerlo, vale. Tienes que ir. Que no lo hagas, que no lo hagas, que no lo hagas. Yo creo un poco como desconfiar. En Barcelona todo está súper caro y a la mínima te clavan por cualquier mierda y te timan. O sea, ahora que ha salido la ley de la vivienda, igualmente hay inmobiliarios que te intentan cobrar los honorarios y eso no se puede hacer. Venir con muchas ganas. Y venir con plata. Y eso, con mucho dinero y más que nada buscar y buscar porque siempre algo se encuentra. O sea, una habitación o un piso tarde o temprano vas a encontrar, pero cuesta. Vale la pena. Vale la pena. Pues que vengan preparados porque siempre mudarse a Barcelona es un poco caótico en general. Depende, depende de la ciudad. Pero, por ejemplo, en Madrid, te diría, o en Barcelona, que intentes vivir por el centro. Porque al final lo peor de las grandes ciudades me parece el transporte público, tal, tanto rato. Y aunque sea más caro, vale la pena un poco irte al centro, si puedes, creo yo. Porque si no, vives en otro barrio. Y sobre todo muchos casos de pisos con problemas de como estafas un poco. Muchas cositas de esas. Cuidado, mirarlo mucho. Que busque con mucha antelación. Clave, me parece clave. Sí, que no pretenda mudarse súper rápido y conseguir las cosas. Paciencia. Sí, paciencia, mucha. Sí, totalmente. Nosotros, la verdad, que vinimos sin saber nada. Yo era mi primera vez en Europa, no tenía ni idea de absolutamente nada. Y la verdad que está buenísimo. Pero tiene sus cosas también. Nunca dar nada por avanzado. Eso ya ha pasado sin ver el piso, sin tener las llaves o firmar algo legal que esté inscrito oficialmente. Un año tuvimos tres personas en mi piso, amigos míos españoles, y nosotros duramos una habitación. Entonces hicimos entrevistas, pero entrevistas de verdad. Es decir, vienes y te preguntamos si vas a pegar con nosotros, qué música te gusta, si sales de fiesta, no sé cuánto. Y eso, no elegíamos por decir tenemos la habitación libre, sino elegimos a lo mejor diez personas hasta que elegimos. Y elegimos mal, al final. Que realmente sea lo que quiere. Cuando uno tiene un objetivo, siempre es capaz de lograrlo. ¿Y te mudarías a Barcelona? Sí. Estoy bastante enamorada. ¿Genial? ¿Quieres mudarte a Barcelona? Ah, sí. Sí, 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 sí. Está muy lindo. Llámalas, que irán. Y si os habéis mudado recientemente o pensáis mudaros, dejadnos en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia y, pues, algún consejo, alguna recomendación. Nos encantará leeros. Nada más. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos a la próxima. Adiós. Y si, en concreto, queréis mudaros a Barcelona, echadle un ojo al vídeo que hicimos acerca de cuánto cuesta vivir aquí. ¡Suscríbete al canal!